Hola amigos, mi nombre es José Guadalupe Bautista Flores y hoy es un nuevo día para agradecerle a Dios todo lo que te ha dado La vida no es un juego A veces tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles e incluso a problemas Si tú estás cansado de esta vida, deja que Jesús lleve tus cargas Pero sabes, te tengo una buena noticia En una parte de la Biblia Jesús dijo en Juan 14.6 Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá Solo tienes que creer en Jesús En este mundo puedes tener mucho dinero, puedes tener riquezas Pero si tu alma se pierde, podrá irse al fuego eterno Pero para qué afanamos, si nada nos traemos al contrario Pero si tú mueres hoy, ¿qué pasará con tu alma? Tus familiares solo vendrán, llorarán, irán a enterrar Tu vida se debate entre el cielo y el infierno, piénsalo bien Viva Rezo, acaba Rezo